...tán espantoso. ¡Lucas, mi querido amigo! Bien. El trabajo ya está terminado. La chava creyó todo y ahora es feliz. Bien. Estábamos... ...me estaba diciendo... ...¿Dónde está? ... ...incorrecta. Yo mejor me voy. No, 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 espérate. No, eso me va a decir dónde está bien. No, suficiente, me largo. ¡Que te esperes! ¿Qué es lo que quieres? Mira, el asunto es el siguiente. Tu trabajo aún no está terminado. Sí. No, yo ya concluí, hasta aquí llegué. Vas a volver con la chica un par de días, digamos. No lo haré. Sí, lo harás. ¿Y sabes por qué? Este tipo que está aquí sentado, me debe mucho más que eso. No creo que... ...de todas formas, no lo haré. Además, la chica no tiene la culpa, ya no puedo seguir engañándola. No, no, es que no la estás engañando. Bueno, sí. Pero le estás dando lo que quiere. Además, si voy y la chica cacha que todo esto es un engaño, vas a quedar sin tu dinero. A mí me están pasando por adelantado. Todo esto es un profesional, un creativo, un responsable siempre lo ha sido. Bueno, que a estas alturas no hay gente que sabe de manera de ser. Eres asqueroso. Bueno, que sí. El jurado no está retirado. ¿Qué les vas a decir a sus amigos? No, lo sé. No sé. Bueno, querido Lucas, te recomiendo que te vayas. Gracias. Gracias. Gracias.